y es que probablemente si Jerry no los hubiera cuidado y ellos no hubieran actuado de esta forma hubiéramos visto con Miranda algo más parecido a lo que pasó con Ariana de la cual Dan grabó demasiados videos extraños que hasta los más raros salieron en Nickelodeon ahora imaginen qué es lo que habrá grabado para sí mismo con esto inevitablemente aún con Jerry evitando que Dan se sobrepasara con ellos de manera extraña detrás de cámaras ya sabemos que ni siquiera los altos mandos de Nickelodeon evitaron que Dan hiciera cosas extrañas frente a las cámaras con escenas de doble sentido también en iCarly esta última escena se hace más turbia recordando el personaje de Brian Peck como Pickle Boy después de todo lo que le hizo a Drake Bell y que su personaje de pepinillos ya era una insinuación en sí misma unos programas después tenemos a Sam haciendo esto y también muchas otras referencias a pepinillos en estos programas pero tengo un pepinillo en la izquierda y el brillo en la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!